... Doctora Artemisa Elizabeth Marchup-Chena, tengo a usted buen día. Tiene usted 15 minutos a fin de presentar su propuesta de trabajo y su visión acerca del Ministerio Público. El funcionario que tiene enfrente le va a estar indicando una vez que finalice el tiempo. Concluida su exposición, le serán formuladas las preguntas que así sean consideradas pertinentes. Tiene usted la palabra, Doctora Artemisa Marchup. Gracias, Presidente. Señor Presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Consejo, señores miembros del Tribunal de Honor, señoras, señores presentes, colegas, miembros de la prensa, a esa comunidad que nos ve por telecámara, por radio, nos escucha, nos ve. Muy buenos días también. Me complazco y agradezco a Dios por estar en esta ocasión aquí, en tan selecto proceso. Me honra que en el camino mío pueda hoy participar y proponerme a estos fines. Entonces, quiero transmitir desde mi experiencia y desarrollar todos los puntos que el Consejo de la Magistratura ha instalado como contenido para esta mañana. El Ministerio Público es una institución parte del Estado paraguayo. Eso es básico. El Ministerio Público colabora con el órgano jurisdiccional, también parte del Estado. Nuestra Constitución Nacional establece, adopta como modelo de Estado el Estado social de derecho. Pero también en ese primer artículo adopta la democracia representativa, participativa y pluralista. Entonces, yo allí quisiera hablar de un Estado social democrático de derecho. Y este Estado social democrático de derecho no significa sino, y no tan solo para el Ministerio Público, sino para todas las instituciones, significa límites. Límites que debe observar, y vamos a hablar esta mañana porque así corresponde, el Ministerio Público. Debe observar, debe preservar, debe respetar, debe sujetarse a sus límites. El Estado social de derecho impone, impone justamente que la potestad punitiva del Estado esté sujeta, sometida al derecho. Por un lado, es transversal a este Estado de derecho, en su aspecto social también, que la intervención penal sea necesaria. Cuando hablamos del Estado democrático, esa intervención penal debe estar al servicio de la comunidad. El Estado ejerce, tiene potestad punitiva, ejerce el dius puniendi. Conocemos la distribución constitucional del equilibrio de los poderes. Hablamos, desde luego, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial. El Ministerio Público es también un órgano. Y tiene que ver con ese ejercicio del yus puniendi del Estado. Tiene que ver con esa potestad punitiva. Y en la distribución y equilibrio de poderes previsto constitucionalmente, hay que entender, remontándonos desde los orígenes, hay que entender de aquel primer pacto social. De esto no hay que ahondar mucho, todos conocemos. Por el que el pueblo, que ejerce el poder público, sabemos eso también por la Constitución Nacional, a través de ese pacto social, se ha convenido de que a través de sus representantes, que son justamente el poder legislativo, se instalan esos límites. Se instalan a través de las normas, de las legislaciones, sobre la base de los derechos humanos, sobre los valores democráticos, hoy por hoy, aquellos límites. Y esos límites, además de estar contenidos en la Constitución Nacional, esos límites también vienen de la doctrina penal. Claro que yo voy a hablar más de la doctrina penal, ¿por qué? Porque ese es mi fuerte. Todos los aquí presentes saben, y también porque el Consejo de la Magistratura, en este proceso, desde luego ha hecho, ha puesto a conocimiento público la trayectoria de cada uno. Y a mí me tocó, me toca hasta hoy, 16 años de desempeño dentro del Ministerio Público. Por eso es que, y en todo este tiempo, más que nada, he trabajado el área penal. Entonces, quiero traer a colación un poco de esto, de las ciencias penales, que la doctrina, desde luego, desarrolló todo aquello que acoge la legislación nacional y que instala dentro de ese modelo que adopta Estado Social Democrático de Derecho, aquellos límites. El Ministerio Público, en su rol, desde luego, que debe entender que el desarrollo de sus funciones tiene límites y debe observar esos límites. En nuestras manos está la función más delicada del Estado, que es el ejercicio del yuspuniendi. Desde luego, tenemos también funciones civiles, funciones tutelares, desde luego. pero es de última ratio, pues, la intervención penal. Porque, desde luego, trabajamos con aquel bien más preciado que importa la libertad de las personas, que tiene su fundamento, desde luego, en la dignidad humana. Dignidad humana que también en la doctrina de las ciencias penales vemos cuando justamente enmarca los principios que sostienen las ciencias penales y se habla en primera medida, luego ya se habla del principio de legalidad. Y esto importa y conecta, si bien transversalmente a los otros Estados también, social y democrático de derecho, pero sobre todo al Estado de Derecho. Sabemos que nuestros representantes legislativos, porque representan al pueblo, han tenido que definir en las leyes cuáles son las conductas que tienen relevancia penal y que por tal motivo se le aplica una condena. Entonces, no podemos nosotros, Ministerio Público, escapar de ese límite tan preciado que nos pone nuestro sistema de derechos. No podemos escapar, no podemos desconocer, debemos abrazar celosamente esos límites por garantía, por garantía constitucional. Y esta garantía constitucional nace y recoge las ciencias penales. Luego, estos principios que voy mencionando, explico bien, son transversales a todos los modelos. Tenemos el Estado Social, y en el Estado Social el principio de subsidiariedad, el principio de necesariedad. Después tenemos en el aspecto democrático, tenemos el principio de la personalidad, de la humanización de las penas, que se basa desde luego en la dignidad humana, la libertad aquella. Entonces, el Ministerio Público conoce, sin tener que ir tanto a la doctrina, que como científicos debemos conocer también, de todas las convenciones internacionales y las leyes penales, nuestro código penal, nuestro código procesal penal, nuestra ley orgánica del Ministerio Público, abraza todos esos límites, se basamentan todos esos principios. La función, el rol del Ministerio está expresamente establecida y no podemos escapar de allí, ni podemos extender y debemos agradecer a esa comunidad que espera mucho del Ministerio Público, pero muchas veces espera mucho del Ministerio Público a raíz que los otros sistemas administrativos o de prevención no están funcionando, o si no, la misma comunidad en su rol personal como ciudadano de ejercer, imponer los límites en un marco antes de los estrados judiciales del Ministerio Público no lo hace y descansa en sus autoridades, descansa en el Ministerio Público, pero después esa misma comunidad es la que luego pide cuando son sus cercanos, cuando son sus hijos, de que piden clemencia a través de un montón de formas de presión, cuando el delito está lejos y uno es víctima pedimos justicia, pero cuando se trata de nuestros cercanos pedimos clemencia y hay que entender de que todo delincuente tiene familia, entonces el Ministerio Público permanentemente está recibiendo la presión, solicitudes de clemencia hablado lo mejor posible, podemos hablar un poco más apropiadamente de presiones, pero que hay que entender que cada delincuente tiene familia, hay que entender que cada agente fiscal y funcionario del Ministerio Público tiene familia y está al alcance de esa sociedad que ojalá, solo en mi percepción, en un 40% esté más sumida a una cultura de la ilegalidad que de la legalidad, todavía hay mucho que desarrollar y el Ministerio Público desde luego, el agente fiscal, el funcionario, el fiscal adjunto, el fiscal general del Estado, es hijo de esa sociedad y debe saber imponer los límites desde el afecto siempre digo. Y la ley penal en su aplicación no es sino el último límite que hay que imponer, ya porque los otros estamentos, ya sea la familia, la comunidad, la sociedad, han fallado respecto a ese ciudadano o ese ciudadano no ha podido entender de los límites que ya en el seno de su familia, en el barrio, en su ciudad, en la calle, le han tratado de hacer ver o internalizar o respetar. Entonces, lógico, cae en delito y es allí donde el Ministerio Público actúa. He conocido de los diferentes roles del Ministerio Público a través de estos 16 años como relator. He entendido como relator que a los fines de trabajar las causas penales, los expedientes que llegaban a la Fiscalía General, pues, como relator, yo tenía que analizar todo aquello desde respetando, observando esos límites. Todas esas garantías que mencioné rápidamente por el tiempo no me explayo más. Como fiscal, todavía más, porque uno es titular, ejerce la acción penal. Nuestra Constitución Nacional es clara, representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, promueve la acción respecto al patrimonio público y social, los intereses difusos, respecto a los intereses de las comunidades indígenas, el medio ambiente, ejerce, promueve, dice en el ítem anterior, y respecto a la acción penal pública, ejerce. tiene funciones auxiliares también, que es promover la investigación, colaborar con otras instituciones, realizar estadísticas, pero hasta ahí el Ministerio Público no puede ejercer sus funciones abusivamente, fuera de estos límites. Hay que ser prudente. Las garantías están. Y esta comunidad tiene que también hacerse cargo de las debilidades de sus propios hijos. El funcionario fiscal, el agente fiscal, el fiscal adjunto, el fiscal general del Estado, es hijo de esa comunidad. Son los mejores, desde luego, detectados que pueden integrar el Ministerio Público. Pero todos los días están recibiendo la presión de esa comunidad que es padre, que es pariente, que es vecino, que es amigo. Entonces yo me saco el sombrero y felicito a aquellos fiscales, a aquellos funcionarios que contra toda esa presión desarrollan sus funciones. Muy a pesar muchas veces de quedarse en soledad. Porque eso es así. Entonces, la percepción mía del Ministerio Público actual que recojo de estos 16 años, quiero que se entienda que el agente fiscal del Ministerio Público día a día pelea contra esa presión. todos los días pelea contra esa falta de patrimonio, de presupuesto. Perdón. Pelea con esa alta expectativa que tiene la sociedad, esa presión positiva que ejerce sobre el agente fiscal y el funcionario de ser el que resuelve desde la pelea entre animales. Está muy bien. Gracias por la confianza que le tienen a la institución. A pesar de sus debilidades, el Ministerio Público es una de las instituciones que hoy en primera fila recibe y ofrece la contención. Debemos proteger a la víctima, debemos tratar a la persona denunciada, después procesada, dentro de los límites que nos imponen las ciencias penales, que recogen las convenciones, que recoge la Constitución Nacional, entre otros. Entonces, el Ministerio Público, comunidad toda, debe ser considerado como un aliado. Es aquel que va a imponer el límite que lastimosamente los hijos de nuestra sociedad no han podido ver antes. Y lastimosamente ese límite ya es de última ratio. Desde luego, con una visión humanizada, porque las ciencias penales hoy están humanizadas. pero el Ministerio Público del Agente Fiscal es un ser humano, es un aliado de esta comunidad, que protege a esa sociedad en sus bienes jurídicos, que aplica un trabajo muy duro, muchas veces contra amigos, conocidos, y debe hacerlo, tenemos el nivel profesional para hacerlo. Cuesta con esa escasez presupuestaria. Se hace lo posible. tenemos autonomía funcional y administrativa. Estamos libres. El profesional, estoy hablando, independientemente a las presiones que recibe, es libre al tiempo de decidir. Y no le importa quedar en soledad o recibir el bullying social. No tendría que importarle. Porque por amor a esa comunidad que le ha confiado el rol, debe tener la capacidad de soportar. tenemos autonomía presupuestaria, ahí no hay ningún problema. El problema está en los recortes presupuestarios. Y hay que saber transmitir, vender, cuesta a aquellos que deciden el presupuesto qué tan importante es que el ministerio público que va a educar en esa última ratio a esa comunidad que no ha sabido entender antes de los límites que tuvo que haber aprendido en el seno de la familia, en su barrio, en su comunidad. Tiene que el ministerio público imponerle esos límites que es el proceso penal, un debido proceso, con todas las garantías. Pero, si delinquió y si resulta responsable, pues tiene que cumplir con la pena. El fiscal es un aliado, señores. Por último, yo soy hija, nací, perdón, en dictadura. Estudié en democracia, crucé el océano gracias a la oportunidad que me dieron. Una beca, menciono, paré a estudiar afuera. Eso, desde luego, me ha enseñado muchísimo. y he parido, soy madre de tres hijos en democracia. Yo quiero recibir a mis nietos en democracia y quiero morir en democracia. Mi compromiso es altísimo. y qué, cómo me comprometo desde lo que hago y eventualmente desde el rol del fiscal general del Estado a observar esos límites que el Estado social democrático de derecho impone al Ministerio Público desde el más por decir con afecto nivel bajo de funcionario hasta el mayor jefe fiscal general del Estado. claro que me comprometo a respetar esos límites, a observar. Esa es la garantía que puedo ofrecer y que debe ofrecer el Ministerio Público. También debe ser audaz, seguramente. Y ver hasta dónde acercarse lo más posible a esos límites. Desde luego. La dignidad humana, el fiscal general debe entenderse digno. Y solamente al entenderse digno y tener alta conciencia de su propia dignidad, puede por empatía tratar con dignidad a todos, a todos los funcionarios, a todos los fiscales, a todos los fiscales adjuntos, a esa comunidad, a esa comunidad que está siquiera en error o que está en delito. La dignidad humana aún en el error, aún en el delito y eso prevé las ciencias penales. al entender la dignidad en este sentido, el compromiso desde luego con los valores democráticos y los derechos humanos per se está. Potenciar la dirección de derechos humanos. desde luego. Entonces, transmitirle a esta comunidad que hoy nos escucha que todos los días, cualquier poder del Estado, pero sobre todo el Ministerio Público que hoy nos ocupa aquí atender en su rol, debe visualizar, abrazar con afecto los límites y brindar todas las garantías a esa comunidad cuyos hijos delinquen. Desde el afecto hay que trabajar. La vocación está, desde luego, y ofrece esa capacidad. Desde luego, el Fiscal General del Estado y todos los funcionarios en dignidad entienden perfectamente honestidad, entiende de valentía, entiende de coraje. Sin lugar a dudas. El Fiscal General debe saber transmitir eso. Y no solamente a sus funcionarios, a la comunidad y a los que deciden en el país en los otros ámbitos de poder. Muchas gracias. Gracias, doctora Artemisa Marchuk. Los señores es miembro del Tribunal de Honor que desean formular consulta a las postulantes. Tienen la palabra. Tiene la palabra el doctor Rolfo Gil Pallari. Doctora Marchuk, usted se refirió a un tema muy actual aquí en el mundo entero. la cuestión de los derechos de los derechos humanos. Usted adelantó alguna apreciación al respecto, pero mi pregunta concreta es ¿tiene usted algún proyecto, algún plan de llegar a la Fiscalía General del Estado válida para educar a la sociedad que representa lo que significa realmente o lo que significan realmente los derechos humanos y el proceso o procedimiento para hacerla valer en su persona? ¿Tiene usted algún proyecto, pensó? ¿No le parece que un plan oficialmente instalado por la Fiscalía del General del Estado sobre este tema sería interesante? Sí, doctor, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el Ministerio Público tiene un rol educador cuando ejerce sus funciones. Está instalado ahora mismo un mecanismo que se llama Fiscalía en las Escuelas que ha tenido un éxito fantástico. Desde el rol de fiscal adjunto que hace seis años desempeño he podido ver con satisfacción cómo este programa de Fiscalía en las Escuelas realmente surte efectos tan positivos en esa comunidad que necesita saber que no ha tenido ocasión quizás de acceder al conocimiento. Al conocimiento incluso, digo yo a veces, de que es sujeto de derecho. Entonces, cuando el Ministerio Público va con este programa las distintas comunidades y sus fiscales ofrecen charlas del que fuere, surge y potencia el conocimiento de esa comunidad y se empieza a entender como sujeto de derecho. Es actual también sociológicamente y desde allí cuando uno analiza sociológicamente a las distintas comunidades y sobre todo acá a las regionales, de que hay muchos y la mayoría, y esto es triste, pero es real, que nacen, crecen, se desarrollan y mueren sin saberse sujetos de derecho. Qué duro es. Y desde luego los que conocemos, nos conocemos, sujetos de derecho, que entendemos de dignidad, tenemos el alto compromiso de hacerles sentir a nuestra gente que son sujetos de derecho, que tienen ese atributo primerísimo de la dignidad humana, que eso trae aparejado de derechos humanos, que tiene que ver con los derechos humanos, que es base fundamental. Nuestra Constitución Nacional, cuando adopta la democracia representativa, participativa y pluralista, toma como fundamento el reconocimiento de la dignidad humana. Esta fiscalía en las escuelas, que tiene un desarrollo seguramente de ocho años dentro de la institución o diez, podría significar, si bien ahora hace ciberbullying, microtráfico como conocimiento o que le hace llegar a la comunidad, podría ser, digamos, un canal que podría abrirse para hablar también de estos temas. Cuesta mucho a la sociedad escuchar sobre ética, sobre moral, sobre dignidad. Algo le golpea, le golpea su realidad. Le golpea su realidad. Pero hay que aprender a hablarlo. Y es transversal, es fundamento de ley. Claro que sí, potenciar fiscalía en las escuelas, potenciar, y yo sé que el propio fiscal general habla con los chiquitos de las escuelas, habla con esa comunidad universitaria, sociedad. Entonces, que el fiscal general tenga la capacidad de ver cómo importante esto, tenga la capacidad articular, tenga la voluntad, el ánimo, y que no decaiga en su ánimo y con independencia todos los golpes que vaya recibiendo, porque así es, y dedique con afecto este tiempo, ese es su tiempo, que a veces ya es que le resta a su familia, le resta su descanso, para ir a esa comunidad que necesita hablar de esto, desde luego. y ese programa que es súper noble de fiscalía en las escuelas, hay que mantener, fortalecer, y es una entrega, una acción muy importante a esa comunidad que espera mucho. Gracias, doctor Palaiari. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buenos días, doctora. Buen día, profesor. de su exposición pretendo concluir que en su percepción actual muchas de las necesidades no le llamemos falencia se deben a cuestiones presupuestarias. Recorte de recursos fue la expresión fluida. Y sabemos que el presupuesto general de la Nación es una ley que se cumple según la disponibilidad de recursos y probablemente sea la única ley que está supeditado en su cumplimiento a ese tipo de características. usted como fiscal general del Estado eventualmente qué actividad qué proyecto pretende desarrollar para que no solamente se fortalezca la institución sino que pueda ir más como usted dice en la proyección del tiempo y de las realidades de una sociedad como la nuestra que avanza y cada vez con mayores manifestaciones de ilicitudes. Esa es mi pregunta. ¿Qué usted tiene en mente? ¿O va a ser una posición pasiva y va a seguir diciendo y no? Es un problema presupuestario. es una cuestión que... Gracias profesor. El Ministerio Público desde luego obtiene sus partidas presupuestarias. Desde luego son escasos, escasas esas partidas. Debe priorizar las necesidades y ejecutar en el marco de esas necesidades urgentes. pero como Fiscal General del Estado y en esas funciones auxiliares que nuestra ley orgánica refiere puntualmente articular refiere ahí un punto que hay que articular con las demás instituciones administrativas a los fines de promover la prevención, dar sugerencias a las otras instituciones administrativas, dice, debe poder articular el Fiscal General del Estado de su experiencia con pelear incluso desde el afecto desde luego a las demás instituciones a que cumplan con su función. Que los recursos que forman parte del patrimonio público y social a los fines de satisfacer bajo el concepto del bien común las necesidades públicas canalicen debidamente porque necesitamos urgente mayor efectividad en el área de educación ¿para qué? Para que de aquí por lo menos a 20 años o 30 tengamos menos necesidad de ejecutar recursos elevados dentro del Ministerio Público a mayor a mayor educación menor delincuencia entonces visualizo a futuro tengo un afán Dios mediante no solamente con el esfuerzo de cada funcionario cada fiscal cada agente fiscal adjunto y el fiscal general actual y el siguiente y el siguiente que desde los otros estamentos del Estado también se puedan priorizar los recursos que puedan significar una mejor ejecución de políticas públicas en el área de prevención eso es educación y que a cada 20 años tengamos menos delincuentes menos necesidad de funcionarios menos necesidad de expansión del Ministerio Público estamos pagando más ahora en represión que en educación seguro hay que cotejar en los números presupuestarios entonces ¿qué mecanismo yo podría desde el rol del fiscal general es articular con las demás instituciones del Estado visualizar donde desde mi percepción está la debilidad y como entre todos que representamos a esta sociedad que nos necesita necesitamos fortalecer la gestión a los fines de no solamente hoy satisfacer las necesidades urgentes sino también establecer políticas públicas a mediano y largo plazo y en cuanto a lo ya ahora los recortes presupuestarios desde luego son debidos la gente no tributa el órgano administrativo que debe controlar tampoco controla mucho nuestro país tiene recursos limitados es un país que está entre la calificación de desarrollo económico relativo y su pretensión hacia el subdesarrollo y en algunos foros internacionales incluso nos declaramos como países ya desarrollados y basado en los grandes números grandes macro pero estas son necesidades que están ahí ya mañana estar ustedes no piensan si llega a ser fiscal general de estado en que una asistencia internacional para aspectos estructurales y de definir políticas en la criminalidad no puede ser una vía de solución efectivamente y está previsto usted no piensa que así como se hacen bonos para construir caminos y hacer obras públicas no se pueden también hacer bonos para la educación como usted dice para definir políticas de criminalización hacia un estado de justicia porque hoy ya hablamos de previsibilidad jurídica no solo de seguridad jurídica ¿no pensó en esas cosas? si señor si profesor de hecho que está previsto en la ley orgánica del ministerio público que concedida la facultad de poder gestionar ese tipo de prestaciones está previsto y ojalá no debamos de digo yo que podamos ser autosuficientes pero desde luego que se han dado algunos ejemplos en la cooperación internacional sobre todo para la construcción edilicia hemos tenido la experiencia de eso dentro del poder judicial desde luego el ministerio público no conozco antecedentes pero está previsto en la carta orgánica que puede el fiscal general articular por esa vía también sus esfuerzos a los fines de obtener recursos otra pregunta doctora aquí hemos tenido expositores que han hablado sobre la necesidad de definir políticas de criminalización elaborando un sistema de trabajo en función al proyecto y de forma conjunta hacia adelante de la fiscalía general del estado principalmente como una forma de solucionar la criminalización de ciertas cuestiones que más refieren en el ámbito civil u otros otras jurisdicciones que usted tiene pensado en la eventualidad de llegar al cargo poner límites instalar límites que ya están visualizar los límites que cada operador de justicia entienda de que no puede penalizar las cuestiones civiles por ejemplo y marcar con instructivos que de hecho ya los hay pero lo que no tenemos es la virtud de sujetarnos perdón acá vino un expositor que dijo que pareciera que la fiscalía o los fiscales tienen la genética dice la pretensión de que siempre debe buscarse la vía penal primero no claro se respetan los puntos de vistas pero particularmente le doy mucho valor a los órganos de prevención los órganos de control administrativo y ojalá todos muy eficientemente puedan alcanzar sus objetivos de tal manera que el ministerio público no tenga que trabajar tanto no tengamos que instalar la última ratio porque a esa comunidad que representamos todavía le gusta castigar e imponer y destrozar valga el término porque así es es una comunidad aún dura no pensó usted en fortalecer una unidad de admisión en el sentido de que y ya se refería a una experiencia personal ya como abogado en donde como consecuencia de un contrato de viaje se plantea una denuncia por lesión de confianza supuestamente un empleado de la agencia que vende el pasa converso en una oportunidad es cátedra usted sabe que yo soy docente y me dice que puede haber una lesión pasiva bueno dije yo ya seguir hablando por aquí porque está definido tiene que ser el convencimiento de sin pasar por lo activo en su concepto todos podemos ser pasivos hay mucho abuso profesor hay mucho abuso usted que piensa hacer como fiscal general desde luego podría ser efectiva la instalación de una oficina de admisión de análisis previo podría eso significar también garantías para la comunidad gracias gracias profesor Luis Fernando de Santurión tiene la palabra la doctora Amparo Zamanio de Pasealo doctora usted es una de las personas que se han presentado que hizo carrera fiscal exclusivamente fue fiscal tanto en Asunción como en otras cabeceras departamentales o sea que tiene un conocimiento y una visión de ambas situaciones también fue presidente de la asociación de magistrados lo que también le da una visión más amplia de los problemas que tienen los fiscales y además tiene un diplomado en una universidad europea creo que Heidelberg ¿verdad? sí que se ha notado en su exposición y en las respuestas que ha dado a los profesores ahora yo les voy a hacer dos preguntas muy concretas y nada que ver con todo lo que usted ha hablado hasta este momento pero que a mí me preocupa mucho porque he encontrado opiniones divididas en las exposiciones una es la necesidad de crear la policía judicial y la otra la necesidad de capacitar a todos los miembros del ministerio público en el manejo del guaraní porque la respuesta que he tenido en algunos casos ha sido con un traductor el guaraní es un idioma oficial yo creo que no podemos estar usando un traductor para un idioma oficial por eso quiero conocer su opinión sobre el punto gracias gracias doctora por la pregunta por de más sensible eh procurar realizar esa esa previsión constitucional de la policía judicial ahora yo confío en nuestra policía nacional desde luego que yo creo que si es que y de hecho que hay debilidades groseras pero yo creo que también cada quien sabe con quien está trabajando ¿verdad? entonces en mi experiencia claro con algunos problemas obviamente falencia de la policía pero en su mayoría pudo decir de que nuestra policía nacional está capacitada muy bien preparada yo confío en ella ahora si trae un grave problema desde mi experiencia vivido que sobre todo experimentado en los cierres de ruta esa policía nacional que tiene que estar ahí haciendo el trabajo todos los días de prevención de seguridad ciudadana pero también tiene que estar conteniendo un que no desborde un cierre de ruta por ejemplo y porque son también integrantes de esta comunidad y hacen prevención tienen ese rol una llegada distinta al ciudadano y para que no desborde aquello tienen que ser desde luego con un carácter también humano y de repente recibe la orden fiscal de actuar entonces ahí es donde le cuesta un poco y empieza a ser más evidente lo delicado de la situación de la necesidad de que exista una policía judicial ya en el ministerio del interior en la comandancia de la policía nacional me tocó a mí hablar de esta debilidad y ellos ya tenían un esbozo de proyecto ante proyecto no si salió no salió no pude seguir de que mismo con los recursos policiales que ahora tenemos exista un apartado para prevención exista un apartado para represión exista un apartado para investigación eso sería sano pero desde luego la necesidad de la policía judicial que sería de una especialización mayor a los fines del mandato constitucional del marco de un proceso penal corresponde y que sea efectivo desde luego tropezará con la problemática de recursos pero hay que promover hay que fomentar a riesgo también desde luego de ir ensayo y error recogiendo los detalles que son propios de instalar una nueva una nueva figura así como la policía judicial hay que promover hay que asumir hay que hacerlo y respecto al siguiente punto el guaraní es muy sensible para mí porque yo soy hija de migrante entonces perdón nieta de migrante entonces ha significado para mí una limitante desde el punto de vista técnico formal pero he descubierto también algo muy noble y propio del humano que no existen barreras cuando estamos hablando y empatizamos con el otro de dignidad humana de bien común de trabajar para esa comunidad el ciudadano que habla guaraní a mí me tocó trabajar guairaca zapaca aguazú y ahora chaco al mirarle a uno ya entiende las almas se comunican las energías las energías se conectan y en mi mi la guaranía y a mí hagan baite ¿upe vale? puedo también llegar a comunicarme entonces es la necesidad de que aprendamos más la necesidad de que elevemos a un nivel de excelencia suficiente está dada pero no es una limitante para ejercer el rol eso quiero que se entienda porque a mí me cupo desde la experiencia igual hacerme entender y es tan linda nuestra gente del interior que enseguida reconoce para que uno va para que uno está y se distorsiona o no su visita su intervención allí entiende perfectamente hay un lenguaje común más allá del idioma desde luego que en su mayoría debemos entender llevé adelante juicios orales donde yo puse a prueba mi guaraní trabajé el guaraní fue por la sobrefacturación de carnes en el ministerio de justicia y trabajo cuando estuve en anticorrupción condena pero los funcionarios que venían a declarar venían a declarar en guaraní yo formulaba mis preguntas en guaraní la desesperación del tribunal era tal que me quería ayudar de hecho que me ayudaba entonces de todas maneras no es límite pero hay que facilitar porque es también un acceso de confianza para esa comunidad que solamente habla guaraní totalmente de acuerdo doctora gracias gracias doctor Amparo Samanio y Aracielo tiene la palabra el doctor Dada su experiencia en el ámbito de la fiscalía en el caso de ser designada fiscal general ¿qué aspecto mejoraría la fiscalía? hace rato que visualizo una inquietud porque ya como relator padecía como agente fiscal también como fiscal adjunto también y no imagino lo que va a depadecer el fiscal general del estado pero buscar el mecanismo para salirnos un poco de la cantidad y entrar en la calidad procurar calidad es tan demandante la comunidad y su realidad de tener fiscalías en lo posible hasta el último rincón del país pero a veces la calidad cuesta un poco entonces hay trabajar calidad trabajar las virtudes el fiscal general del estado aparte de ser una persona virtuosa debe tener la capacidad de articular capacidad de comunicación capacidad de cooperación capacidad de transmitir confianza entonces debe y yo estoy segura de que ha sido el afán de todos también procurar por la calidad virtud las leyes están perfectísimas pero falta falta a veces entendernos como operadores que somos ministerio que es servicio hacia esa comunidad desde la virtud abrazar los límites y trabajar dentro de esos límites y eso hará la calidad el horario es escaso de 7 a 1 nuestros fiscales de repente incluso el fiscal junto no puede hablar con su fiscal porque tiene cinco audiencias preliminares un juicio oral tiene que además suplir cuando otro colega del mismo área tiene su preposición de audiencias no tiene tiempo para sentarse con sus funcionarios y a veces desde luego el de turno no tiene horario pero también el fiscal es ser humano también necesita de su familia necesita ese tiempo para su familia llenarse de esa energía tan válida tan necesaria para poder enfrentar el día a día de lo que es la función dentro del ministerio público no podemos pedirle al fiscal que reste todo el tiempo que como humano necesita darle tiempo a su familia a sus afectos a su espíritu porque al día siguiente tiene que seguir peleando entonces yo trabajaría un poco efectivamente la calidad a través de ciertas acciones que importa y esto hay que ver cómo puede evaluarse la extensión del horario los abogados no pueden hablar con los fiscales vengo doctora y no está está en audiencia está en una pericia anticipo jurisdiccional juicio oral y el abogado también tiene su límite tiene que ir a sus casas tiene que almorzar tiene que a la tarde enseñan la faceta del fiscal es amplia del abogado también del ciudadano también y tenemos que tener por dignidad humana por derechos humanos tiempo también para el espíritu para la familia mucho mucho que trabajar en calidad doctor gracias muchas gracias doctor cito de ríos la palabra para la señora miembro del consejo que quieren formular preguntas tiene la palabra el doctor carlos carlos carlera buenos días doctora buen día usted había manifestado de que el fiscal general del estado tendría que ser una persona empática abierta de tal forma que pueda comunicarse con sus funcionarios y con los fiscales una especie de acercamiento casi espiritual el ministerio público tengo entendido tiene entre cuatrocientos y quinientos fiscales agentes fiscales no tan solo penales sino laborales civiles laborales civiles comerciales laborales y otras especialidades aparte de seis mil funcionarios y usted acaba de explicar que el fiscal adjunto hay veces que no puede ni hablar con sus agentes fiscales y también en este foro algunos agentes fiscales dijeron que nunca habían visto a su agente fiscal en diez años ¿cómo usted haría doctora para en dos medidas concretas para solucionar este déficit que usted está explicando dada la cantidad de agentes fiscales y de funcionarios esa es una pregunta y también tengo preparada una pregunta doctora que ando insistiendo con el tema de la extradición pero le voy a preguntar su opinión para el caso de controversias internas suscitadas en países relacionados con el Paraguay ¿pueden las autoridades del país perturbado solicitar la extradición de ciudadanos de ese país cuando estén requeridos para ser juzgados por delitos relacionados con la perturbación política o social si los hubieren protagonizado para luego refugiarse en nuestro país ¿cuál sería su dictamen en caso de desempeñarse como fiscal general del estado? Gracias doctor respecto al primer punto ¿cuáles serían las medidas efectivas a adoptar a los fines de fortalecer esa debilidad de la falta de comunicación entre los agentes fiscales y los fiscales adjuntos y mismo el fiscal general del estado? La realidad atropella realmente no hay tiempo pero debemos hacernos de tiempo horarios extraordinarios siquiera ahora bien como fiscal adjunta yo trabajo a puertas abiertas el fiscal que necesita del fiscal adjunto y su visión voy a ser descriptiva en el de cómo se da estoy trabajando en lo mío mi puerta abierta el fiscal aparece no más allí adelante eso es así entonces porque el fiscal tiene una premio en su agenda hay veces que el fiscal adjunto lo puede convocar pero puede tener su audiencia preliminar puede tener su juicio oral entonces puertas abiertas estar predispuestos teléfono 24 horas y desde luego el fiscal el agente fiscal también necesita muchas veces el respaldo de su fiscal adjunto ¿por qué? porque la presión exógena es una realidad entonces envían a la fiscalía adjunta que envían todo el expediente para encontrar un dictamen para que el fiscal adjunto emita un instructivo y eso es un instrumento sencillamente de apoyo de respaldo porque quizá el fiscal sin necesidad de tener que decir qué siente la necesidad de encontrar ese apoyo antes de entonces el fiscal adjunto tiene que tener la capacidad de sin preguntar mucho estar por el respaldo y emitir el instructivo particular que está solicitando el fiscal particularmente desde mi oficina el año pasado emitimos 58 instructivos este año a este tiempo mayo este tiempo mayo cuarto mes del año hábil porque enero pues es de vacaciones aquí tengo yo 27 instructivos emitidos desde la fiscalía adjunta chaco eso a un promedio en cuatro meses de 6,75 por mes y por semana 1.6 y para trabajar un instructivo muchas veces no solamente es por iniciativa del fiscal sino también el abogado que viene con sus inquietudes que debe atender el fiscal adjunto debe solicitar la carpeta todo un trámite formal porque hay que dejar constancia debemos estudiar las debilidades posibles de esa investigación penal y muchas veces el abogado tiene razón en sus inquietudes y a iniciativa del fiscal muchas veces importa tal vez el respaldo del fiscal adjunto porque va a tener cola eventualmente una desestimación que el fiscal adjunto si es de la misma opinión instruya particularmente en esa causa y hay que hacerlo o si es que tiene que acusar o si es que tiene que realizar alguna dirigencia difícil hay que respaldar a la gente fiscal si bien es cierto ellos son responsables en el ejercicio de la acción penal pública pero el fiscal adjunto tiene funciones de dirección de control de instrucción el fiscal general también sus instrucciones generales y específicas entonces puertas abiertas estar también dispuestos a ejercer el compromiso a través de los mecanismos que se nos están permitidos instructivos memos o muchas veces apenas un diálogo es importante respecto a la extradición en ese proceso y en esta audiencia podría yo ser irresponsable al responder tan delicado preguntado entonces aquí me reservo doctor muy delicado es pero siempre y contestando los ejes los ejes sobre los cuales deben sujetarse toda decisión son los límites son las garantías son los principios y hay que hay que estudiar las particularidades los detalles porque los detalles las particularidades marcan la diferencia la generalización no es trabajar sobre generalizaciones no es de prudentes por eso me reservo con las disculpas gracias 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 carlos carlera tiene la palabra el doctor cristian grijo buen día doctora usted habló referirse a la autonomía presupuestaria que el problema no es precisamente la autonomía o el presupuesto sino los recortes que sufre el presupuesto y ahí como propuesta ante esa situación dijo que destacaría a aquellos que deciden al parlamento la importancia del ministerio público pero en otra parte su alocución habló de que existen pedidos de clemencia y entre paréntesis nos dijo presiones ¿cómo compaginaría esa situación? porque las presiones seguramente vienen de aquellos que realizan el recorte presupuestario operativamente caría doctora interesante por demás la pregunta y aquí debo muy comprometida también desde siempre en la labor comentar un poco cuál ha sido mi experiencia así como nuestros fiscales son presionados a solicitud de la clemencia de esa comunidad que que bueno el ciudadano aquel que no pudo ver los límites antes y el ministerio público los tiene que bajar en la última ratio esa misma comunidad presiona a los políticos a los parlamentarios y los parlamentarios los políticos son hijos de esa comunidad entonces el fiscal general también es hijo de esa comunidad y hay que ser profesional hay que ser profesional y hay que pagar el precio a los políticos les cuesta más pero al fiscal general al agente fiscal puede que le cueste pero no se tiene que notar y menos se debe notar en sus resoluciones debe estar con la capacidad de bancarse las consecuencias doctor Priscovich tiene que estar desde luego que tampoco es de patriotas recortar presupuestos del ministerio público por alguna diferencia que se hubiera tenido con el fiscal general del estado o por falta de ser consecuente a algunas presiones exógenas no es de patriotas y las consecuencias perdón por la expresión pero le explotan la cara a esa comunidad que debemos proteger y esa comunidad de la que somos somos parte el problema el estallido es para todos procurar 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 llegar a través del diálogo la comunicación esa capacidad de transmitir el valor respecto al mandato constitucional que tiene cada poder y esa comunidad tan linda que tenemos que desde luego que no entiende porque no entiende no más porque tenemos muchas deudas en la educación con esa comunidad es la que presiona entonces parece irrealizable esto pero yo estoy segura porque también de la experiencia he vivido muchas y gratas excepciones de un buen manejo por decir así de aquellos políticos de aquellos fiscales de aquellos que están por el cumplimiento del deber a pesar de las consecuencias que se vienen nuestra comunidad necesita desde el afecto ser educada necesita que se le haga ver más allá de que sea su hijo que sea su hermano que sea su pariente el que delinquió necesita entender a tiempo aunque sea la última ratio el límite que las leyes ya deben marcar porque eso es un stop a tiempo quizá después sea la muerte digo yo en los casos sobre todo de la exposición al peligro en el tránsito terrestre es el mejor ejemplo las mamás vienen y dicen por favor no y después hemos tenido tristes experiencias de que en Alcotez cae les deja pasar y a un kilómetro va se accidenta y muere y eso va y vale para todos los tipos penales señora señor si lastimosamente nuestros hijos no han podido reconocer los límites en instancias anteriores a la que trabaja el ministerio público pues debe porque es un aliado del ministerio público debe trabajar el delito y debe aplicarle la sanción porque eso es también una demostración de afecto el deber cumplido desde la vocación es es importa el derecho humano de aquella propia mujer cuyo hijo delinquio o sea en realidad de esto podemos hablar largo pero aquí hasta aquí me quedo doctor Criscovich que a satisfacción suya quedo respuesta a la pregunta otra pregunta también habló graficó bastante los problemas familiares que llevan a delinquir habló del fracaso de la familia pero ahí es poco lo que podría intervenir el ministerio público a pesar de que habló del rol de educador que lo está haciendo a través de la fiscalía en la escuela pero el artículo 16 de la ley orgánica da un mandato a la fiscalía de velar por el desarrollo del proceso penal o tutelar no cause mayores daños al menor aparentemente es muy poco lo que se está haciendo al respecto ¿qué haría usted como fiscal general del estado para proteger a los menores infractores y que se cumpla con este artículo 16 sí los menores infractores artículo 16 de la ley orgánica desde luego se trabaja desde lo tutelar se trabaja con medidas y desde luego tenemos y aquí cuesta todavía cuesta todavía porque es como que esto es nuevo como que el fiscal está todo rápido en las cosas más gruesas más brutas también y cuando se trata a un menor desde luego es tan delicado que a veces todavía el fiscal mismo quizá el fiscal general no ha evolucionado en esa sensibilidad que en sí forma parte como eje estratégico de este quinquenio y el anterior ¿verdad? es muy delicado el trabajo con los menores infractores hay que marcar una unidad especializada de esos efectos ¿por qué? porque ellos son el futuro perdón el presente como niños y el presente en algún momento como adultos que se van a hacer cargo de esta de esta patria entonces si han tenido que caer en el sistema penal tan temprano pues desde luego como muy bien por la humanización del sistema se prevé en el artículo 16 en todas las convenciones y demás el tratamiento adecuado al menor hay que instalar especializaciones hay que instalar buen día doctora en ausencia del presidente y no habiendo preguntas de los miembros tenemos algunas preguntas del auditorio que le quiero formular es casi de conocimiento público la corrupción en el ministerio público de parte de los agentes fiscales ¿cómo piensa combatir? muy muy oportuna la pregunta y se combate con firmeza están todos están todos los mecanismos instalados y así como yo padre de familia que mi hijo delinque porque no pudo ver los límites antes así también fiscal general con sus subordinados que no supieron ver antes los límites y vienen a estafar a la comunidad en vez de desarrollar bien sus funciones estafan a esa o sea lesionan la confianza otorgada para el desarrollo de esa función entonces detectada la corrupción debe dársele andamiaje a todo el mecanismo de juzgamiento interno desde luego remoción si corresponde amonestación si corresponde y aquí no tiene que haber excepciones empecemos por casa aquí no tiene que haber excepciones y a mí me ha tocado desde la experiencia con dolor en el alma gente por el trabajo muy allegada y el trabajo también vincula en el afecto tristemente he recibido explicaciones doctora haga lo que tiene que hacer no pude con esto y hay que hacer lo que hay que hacer desde el fiscal adjunto comunicar al superior enviar para que todo el sistema de inspectoría tribunal de disciplina empiece a actuar y porque los límites las sanciones son medidas necesarias correctivas y aquel que le ha puesto a la gente fiscal al funcionario en esa situación tan extrema de tener que lesionar la confianza que se ha puesto en él a los fines de que cumpla su función al saber y al publicarse que inspectoría está haciendo su trabajo y que el fiscal general del estado aplica la sanción prevista en la ley orgánica en el reglamento interno del ministerio público después le va a decir al fiscal lo siento acá ya me amonestaron verbalmente por escrito ya me amonestaron me suspendieron en mis funciones por tres meses me aplicaron remoción jurado un juiciamiento esa es una manera también de protegerle a los nuestros hay que bajar y hay que aplicar los mecanismos desde luego con todas las garantías desde luego y desde luego también no solamente esa firmeza rajatabla sino visualizado y analizado desde lo humano si nosotros agentes fiscales le procesamos a los demás tenemos que estar en la capacidad de no asustarnos por un procesamiento interno no podemos ser cobardes esa cobardía ahí está instalada y eso desde luego hay que enseñar hay que una vez que se yo sé que la inspectoría de nuestra institución ha hecho muy buenos trabajos ahora obvio de que muchas cosas quedan fuera del alcance seguramente obvio sí hace poco me cupo a mí también con pena recibirle a un abogado que estaba desde luego a quien respeto mucho porque hay que respetar a los abogados hay que respetar al procesado hay que respetar a las víctimas hay que respetar a los fiscales y en ese principio viene un abogado con tanta seguridad que sabe transmitir su inquietud se hace cargo de la denuncia hay que darle entrada a la denuncia penal contra el fiscal porque el fiscal va a tener miedo si está todos los días trabajando está trabajando procesos penales y con las garantías que él mismo es las garantías procesales que de los que él debe ser garante y si existe esa seguridad jurídica ¿por qué temer? hay que aplicar todo el mecanismo interno y también incluso el proceso penal si corresponde doctor gracias doctora la siguiente pregunta del auditorio usted habló de presiones sociales pero ¿cómo actuaría ante presiones políticas siendo fiscal general de estado? las presiones desde luego se pretenden ejercer y hay que trabajar los límites hay que mostrar los límites estamos obligados a abrazar los límites a instalar los límites lo siento señores políticos estamos puestos por mandato constitucional a esos fines hemos de ver seguramente desde la humanización de las ciencias penales porque hay muchas figuras muy nobles ¿cuáles son? la suspensión condicional del procedimiento si cabe en caso de que sea delito o crimen la suspensión de la ejecución de la condena ahora el derecho penal si bien es de última ratio a los fines de una prisión pena privativa de libertad ¿cierto? pero hay muchísimas conductas menores que por la humanización del sistema se prevén salidas nobles ni siquiera ni siquiera ante esas salidas quieren hacerse cargo no puede ser ¿qué queremos? ¿seguir formando y alentando gente que no se hace cargo? no yo no quiero eso para mis hijos no quiero eso para mis sobrinos no quiero eso para mi barrio para mi comunidad entonces hay que ir hay que ir asumiendo todas las consecuencias tal vez sea el recorte presupuestario ahora la consecuencia gracias doctora hemos concluido hemos concluido su participación en esta audiencia pública le agradecemos su presencia si usted quiere agregar algo más le pediría brevedad tal manera que nosotros podamos convocar al siguiente postulante muchísimas gracias presidente agradecerle al todopoderoso por la ocasión de esta mañana poder un poco en esta audiencia pública desde mi experiencia transmitir a esa comunidad que nos oye y a este selecto auditorio de que manera uno podría colaborar en este proceso de selección a un siguiente o quizá confirmación del fiscal general del estado y que estas ideas aquí expuestas si son válidas y si se comparten puedan ser de utilidad para esta comunidad para los colegas y a todos los que han tenido que ver con la confianza otorgada a me en estos 16 años miembros del consejo de la magistratura miembros de la corte suprema de justicia muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora tenga usted buen día miembros de la